Y continuamos de la mano de ese gran patriarca San José, ya casi finalizando, ya hoy estamos en el séptimo día de la novena. Por eso, con mucho amor, con mucha devoción, vamos a seguir de la mano de ese gran patriarca para que él nos proteja como protegió a su amado Hijo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Santa Iglesia. Protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. En el séptimo día, oh, benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu Padre celestial, permitiste que tu amado Padre, San José en la tierra, padeciese el dolor de perderte por tres días, así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, que antes queramos perder todas las cosas y disgustar a cualquier persona, que dejar de hacer tu voluntad, que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, o que si por desgracia te perdiésemos, te hallásemos mediante una buena confesión, amén, amén y amén. Oración final, oh custodio y Padre de las Vírgenes, San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas a la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María, amén. Gloriosísimo Patriarca San José, te pedimos y te suplicamos por la paz de Ucrania, de Venezuela y del mundo entero, por todos tus hijos, porque también nosotros nos consideramos tus hijos, para que nos des la salud, la paz, el bienestar y podamos siempre gozar de una buena oración junto a ti, junto a tu hijo y a tu madre. Sagrado Patriarca San José, extiende tu manto sobre todos los miembros de toda nuestra familia, sobre todas las familias de Venezuela y danos la paz y el bienestar, que así sea. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistirme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en el silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y aparta nuestra conversión. Apúranos en nuestra conversión. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Gran Patriarca San José, te pedimos que en esta noche y a lo largo de estos días que faltan para celebrar tu solemnidad, nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Amén. Muchísimas gracias por estar allí compartiendo con todos nosotros estos siete días, estos nueve días con San José, ese gran Patriarca. Feliz y bendecida noche para todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía, bendecida noche para todos. Amén.